Esta mañana de viernes les informamos que le presentaron cargos formales por el homicidio de la joven extraviada de Fallbrook a una mujer quien fue arrestada el martes. Se trata de Jessica Lynn López de 25 años de edad, se declaró no culpable de matar a Brittany Kilgore, la joven de 22 años quien fue reportada desaparecida el sábado. Ayer en corte el juez le impuso una fianza de 3 millones de dólares debido a su riesgo de huir. Además de López, un marino de 45 años de edad, el sargento Luis Rey Pérez, es una persona del interés en el caso. Kilgore fue vista por última vez con él. Es posible que también enfrente cargos de homicidio. Y dos personas se encuentran detenidas y enfrentan cargos de vender marihuana y violar las leyes de la ciudad de Santí. Agentes del algo así realizaron el cateo ayer después de recibir quejas de varios vecinos quienes denunciaban la presencia de muchas personas que entraban y salían de la cochera de una casa en la calle Madden. Los oficiales determinaron que en ese sitio se vendía marihuana a estudiantes de una preparatoria. En el momento que llegaron los agentes se encontraron a 11 adolescentes, uno de ellos habitante de la casa. Y este domingo se celebra el Día Internacional de la Tierra creado con el fin de generar participación y conciencia ambiental entre las personas, así como apoyar los programas e iniciativas ambientales. San Diego y California en general está a la vanguardia del cuidado de áreas marinas protegidas, la creación de trabajos verdes y la reducción y reciclaje de basura. Es por eso que en San Diego, reconocida por su bello clima, sus playas y su belleza natural en general, celebra en grande el Día de la Tierra. En el Parque Balboa de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde este domingo habrá varios eventos para concientizar al público. Esta fue la información más importante del momento. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.